Con el lema, tu mirada en el cuidado es el reflejo de ser enfermero, los días 27 y 28 de septiembre se les llevarán a cabo en la sede de ATSA las terceras jornadas de enfermería, con un amplio temario, talleres y disertaciones. Los interesados deberán realizar la preinscripción sin costo en la web del Hospital Pediátrico Juan Pablo II. Hospital Pediátrico Juan Pablo II.